Esta historia no puede terminar, puntos suspensivos en... ¿Dónde estás Camila? Amigas y rivales, últimas semanas de amigas y rivales, no te la pierdas. Siempre están amigas, siempre están rivales, ellas solo quieren amar. Amigas y rivales, en un aire, en mundos desiguales. Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera. Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera.